Los guerreros de Oaxaca se quedaron con la doble cartelera ante los Olmecas de Tabasco, en una serie en la que simplemente se jugaron las dos novenas el orgullo. El primero de los dos juegos de siete entradas arrancó en punto de las cuatro de la tarde, con un estadio prácticamente vacío en el que los pocos aficionados que respondieron para el doble juego pudieron ver a su equipo sacar el triunfo de ocho carreras a dos. La tribu solo necesitó un par de entradas para asegurar el compromiso. Para el primer inning, el venezolano González produjo con elevado de sacrificio y par de bateadores después, Brett Harper la sacó del parque, poniendo la pizarra 2-0. Al siguiente capítulo, Rodríguez, González, Díaz y Valenzuela aportaron con el madero para armar rally de cinco carreras. 7-0 lo ganaban los guerreros prácticamente sin despeinarse. La última para los de casa llegó por la vía del cuadrangular. Alberto González conectó su segundo con ron de la temporada y puso el encuentro 8-0. Al final, los Olmecas con Sandy Madera descontaron también por la vía del batazo de cuatro esquinas. Ocho carreras por dos ganó la tribu, que tuvo en Axel Ríos al pitcher triunfador, con seis entradas lanzadas en las que permitió dos carreras. Giovanni López fue el derrotado con una entrada y dos tercios de trabajo, en los que aceptó siete carreras todas limpias. Para el segundo encuentro, Rude Acosta trepó a la lomita, haciendo lo suficiente para llevarse la victoria. Los guerreros anotaron en par de ocasiones en el segundo rollo. En el segundo, Ismael Martínez y el oaxaqueño Manuel Cruz produjeron para la novena del Houston Jiménez. Cruz volvió a portar en la cuarta con su segunda remolcada del juego, y Angulo en la quinta puso el 4-0. Por la visita, Iván Bellacetín conectó cuadrangular al final del encuentro para que el duelo finalizara cuatro carreras a uno. Con el par de triunfos, el equipo de la Verde Antequera llegó a 41 victorias por 67 descalabros, y aún se mantienen en la séptima posición de la zona sur. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.